Arrancan los competidores La partida es muy mala para el 1 Always Forgiven Tiene problemas y se queda bastante lejos en el último lugar Salta Way Me You Happy El número 3 a tomar la primera colocación Ataca Misty Time Se acomoda en el segundo En el tercero viene apareciendo el gigantón En el cuarto intenta movilizarse Mientras que el 1 Se quedó bastante lejos en el último lugar El número 3 El pupilo de Anthony Farrell con Xavier Pérez Está adelante, sigue presionando por la parte externa En el tercero Misty Time El parcial para los primeros 400 metros En el cuarto 45 Rocket Mientras que el 1 Empieza a acercarse Está a unos 10 cuerpos del primer lugar Sigue la presión del gigantón Por la parte externa se le coloca solamente a cabeza Misty Time está en el tercero En el cuarto muy exigido por ese 45 Rocket Mientras que el 1 Always Forgiven continúa en la última colocación 46-2 para la media milla En punta, sigue la presión De Ian The Tapping Now, su jinete mirando hacia atrás En el tercero aparece Misty Time En el cuarto 45 Rocket Cuando van a ingresar ya a la recta final del lower part Dominando a Will Me You Happy Insiste Ian The Tapping Now Y se sigue acercando 45 Rocket por la parte externa de la cancha Will Me You Happy Se defiende en la punta 45 Rocket contra el puntero 45 Rocket por la parte externa de la cancha Se está desplazando Y se viene a liquidar la segunda competencia Se resiste Will Me You Happy Pero quedó en el segundo Va a ganar el 5 Ganó 45 Rocket Segundo Will Me You Happy A pescueso Tercero Misty Time Cuarto de The Tapping Now Último Pero Always Forgiven Ajes Y Ajes Y Ajes Y Ajes Y Gracias.